Si se hubiera seguido por el delito de pornografía y se hubiera quedado en la cárcel, no hubiera tenido la oportunidad tanto de cambiar como persona y de esta manera con la suspensión condicional. También tuve yo la oportunidad de poder decidir cómo ella podría cambiar su manera de comunicar de una forma en la que no humillara, no emigrara, no ofendiera a otras personas. Y eso es lo que realmente a mí me da más paz.